Este 13 de noviembre quedó instalada la 66ª Legislatura del Congreso de Oaxaca, en la que por primera vez cuenta con un diputado migrante, así como una diputación por cuota de acción afirmativa de discapacidad. Durante la sesión solemne, estuvieron presentes los 42 diputados y diputadas que integran la legislatura actual, en la que 25 curules estarán representadas por mujeres y 17 por hombres. Durante el acto, fue electa como presidenta de la Mesa Directiva Natividad Díaz Jiménez, diputada independiente, quien integra la Comisión Plural y tras rendir protesta al cargo en un discurso breve, señaló que esta legislatura estará conducida por el diálogo y consenso. Con el firme compromiso de ser una guía y un puente que conecte las aspiraciones de nuestra comunidad hacia un futuro más inclusivo y humanista. Díaz Jiménez precisó que será importante el debate que permita conocer y considerar la opinión de todas las fuerzas políticas. Nosotros debemos de llevar, de generar principalmente esa condición de debates, de diálogos, pero sobre todo de instituciones de los temas más importantes que hoy se vivirá en Oaxaca. La sexagésima sexta legislatura quedó representada de la siguiente manera. 22 integrantes por el Partido Morena, 7 del Verde Ecologista de México, 6 de Fuerza por México, 3 del Partido del Trabajo, 1 de Movimiento Ciudadano, 1 por el Revolucionario Institucional y 2 como Independientes. Al concluir la sesión solemne, todas las representaciones políticas pronunciaron un discurso en un evento en el que también estuvieron presentes los representantes de los poderes ejecutivo y judicial, así como el funcionariado del gobierno del Estado, representantes de órganos autónomos y cientos de invitados. Meganoticias, Yamilet Carranza.